En evidencia ha vuelto a quedar el tráfico ilegal de madera nativa. En las últimas semanas y a pesar de los controles realizados por las autoridades, se han incautado un número importante de rastras. Corporaba hace muy poco hizo un decomiso hacia el sector de Llano Grande, apoyados por la Administración Municipal, la Alcaldía, en cabeza del señor Alcalde, la Policía Nacional y el Ejército. Es un decomiso de alrededor de 30 metros cúbicos de madera, que permiten de cierta manera mitigar un poco este flagelo que se viene dando de tal ilegal en el sector de Llano Grande y el municipio de Urrao. El bosque nativo sigue siendo causa de depredación. Algunos comerciantes y pobladores siguen arrasando con los ecosistemas. Muchos lo hacen para poder obtener el sustento diario. Otros, al parecer, para enriquecerse a costa de los recursos naturales. Mencionar que se vienen haciendo esfuerzos, no solo en el tema coercitivo de aprehensión y decomiso de madera, sino también en esfuerzos apoyando a las comunidades para que precisamente este flagelo no se dé y tengan otra alternativa de producción las familias que de cierta manera se benefician de la tal ilegal. Por eso se tiene el proyecto Banco 2, que es, digamos, un pago como por la compensación por el cuidado del bosque. Y además también se tiene entendido que la Administración Municipal va a apoyar fuertemente en un proyecto productivo para estas familias para que tengan una alternativa que les permita generar sus recursos y poder, de cierta manera, sostener sus familias. La contaminación y el cambio climático vienen generando un desequilibrio ecológico notorio a nivel mundial y sin duda una de las causas principales es la deforestación. Miles de bosques son arrasados anualmente en todo el mundo y si no paramos, seguramente las consecuencias futuras serán catastróficas.